Amelia tiene 38 soles y quiere comprar el siguiente poncho Cuyo precio ahí aparece 55 soles ¿Cuánto dinero le falta a Amelia para comprar el poncho? Entonces lo que haremos en este caso es una substracción Al precio del poncho que es 55 soles Al precio del poncho que es 55 Le vamos a restar los 38 soles que tiene Amelia Entonces colocamos los dos números Uno debajo del otro y procedemos a restar Al 5 sin embargo no le puedo quitar 8 Entonces lo que hago es Coloco una línea sobre el 5 Yo lo hago así siempre Coloco una línea sobre el 5 porque no le puedo quitar 8 Al otro 5 le puedo quitar 3 Sí, entonces ese 5 que está adelante en la posición de las decenas Va a prestar Ese 5 se convertirá en un número 4 Y le ha prestado una decena al 5 siguiente Entonces el 5 siguiente más 10 que le ha prestado al anterior da 15 Ahora recién una vez después de haber restado Realizo la substracción 15 menos 8 es 7 4 menos 3 es 1 Entonces la cantidad de dinero que le falta a Amelia es 17 soles Ese 17 lo vamos a buscar en las alternativas La primera nos dice 17 Uy, esa es la respuesta La segunda dice 23 No, 93 tampoco Entonces si yo quiero saber cuánto dinero me falta Para lograr comprar un producto Le resto la cantidad de dinero que ya tengo Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido